que onda mi gente hoy vamos a hacer un día de keto limpio entonces es una idea de lo que pueden hacer básicamente tenemos ya nuestros ingredientes turcines, espinacas, huevos y aguacate ahorita lo que ya tenemos aquí nuestra báscula vamos a pesar 3 gramos de manteca vamos en 0 70 gramos de aguacate 47 gramos de tocino 60 gramos de espinaca, 3 huevos 25, 96 gramos de un pollo asado vamos a añadir la manteca después el tocino perfecto ya están ahí y huele bien sabroso vamos a dejar que se que se dore un poquito le vamos a dar la vuelta así como están la fileta ah El siguiente paso vamos a ponerle los 3 huevos, un poco de sal y así los vamos a dejar, que se cocen un poquito para poderlos voltear. Perfecto, miren nomás, ya lo volteamos, ahí lo dejamos, se termina de cocer del otro lado y unos minutitos y ya lo vamos a sacar. Perfecto, ya lo sacamos, ahora con esa grasita que quedó, con el sabor del huevo y del tocino, aquí es donde vamos a echar nuestra espinaca para no desperdiciar nada. Y se va a hacer chiquitita, pero queda con un buen sabor, muy buena textura para poderlo mejor. Te coges todo el aceite, toda la grasa, lo recoges. Miren nomás, se hizo bien poquito, perfecto, así es como ya lo quiero. Ok, aquí estamos ya en la aplicación donde vamos a poner la comida, entonces lo vamos a poner aquí en añadir. Yo nada más doy dos comidas, entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar huevo. Ok, aquí le vamos a poner 3 huevos, añadir. Vamos a ponerle aguacate. Esto es para darnos nada más un aproximado. Entonces dijimos 70 gramos de aguacate, vamos a añadirlo. Espinacas, aquí le tengo espinacas ya escrito. Espinacas, 60 gramos. Ok, y lo vamos a añadir. ¿Qué más dijimos que íbamos a comer? Tocino, ¿verdad? Peacón, aquí lo tengo, 48 gramos, perfecto. Está muy sencillo, lo vamos a añadir. Perfecto, aquí ya estamos viendo que tenemos 7 carbohidratos en rojo, 38 en proteína y 44 en grasa. ¿Verdad? ¿Qué nos falta? Vamos a añadir la manteca de cerdo. Fueron 5 gramos me parece, ¿verdad? No sé, yo lo voy a hacer con 5 gramos. Ok, lo vamos a añadir. Están subiendo ahí las grasas. Recuerden que tenemos que consumir 83 gramos de grasa. Al menos yo, porque yo lo voy a dividir en dos comidas. Si ustedes lo dividen en tres comidas, pues según ustedes, pero yo como muy muy bien en dos. De hecho me falta mucha grasa, entonces voy a tener que añadir un delicioso café antibalas. Ahorita lo añado. Perfecto, ya tengo mi café caliente. En nuestro café, cuando está muy muy bien caliente, bien caliente, le vamos a agregar una tibu espum de mantequilla para aumentar nuestra grasa. ¡Ay, me quemé! Y una de aceite de coco. Aprovechando que está bien caliente, lo puedes agitar con un tenedor o lo que sea, pero yo voy a estrenar esta maquinita. Como es quieto limpio, obviamente no vamos a usar ningún endulcorante. Perfecto, vamos a añadir aquí nuestro café antibalas. Lo que usamos fueron 14 gramos de esta mantequilla. Entonces lo voy a añadir. Y usamos también una tibu espum de aceite de coco. Y aquí también lo vamos a añadir. ¿Qué más? ¿Qué más comimos? Ah, una pieza de pollo. Bueno, pues vamos a ponerle pollo asado. Pollo asado. Buscar pollo en la biblioteca. Perfecto, ahí nada más buscamos lo que más se parezca. Los míos fueron 90 gramos. Vamos, pues el pollo asado casero. Vamos a ponerle 90 gramos. Añadir. Perfecto. Y así, así básicamente queda nuestro desayuno. Ok, para cenar vamos a hacer unas tortitas de huevo con pollo que yo cocí con cebolla y ajo y una salchicha con respectivo aguacate. Ahorita vamos a ver qué más grasa le hacemos. Ok, le vamos a echar una cucharada de aceite de coco. Y luego vamos para abatir unos huevitos. Ok, tenemos 70 gramos de pollo y un huevo. Lo que vamos a hacer es, vamos a abatir el huevo para hacer unas tortitas de huevo. Y a ver qué sale, ¿no? Después de que tengamos esto batido, vamos a en el aceite echar nuestro pollo. Aquí lo sazonamos con sal y pimienta. Ya lo tenemos ahí con sal y pimienta bien caliente. Entonces lo que vamos a hacer es echarle el huevo arriba. Exacto, sencillito y práctico. Sencillito y práctico, entonces ya nada más le haces de la de acá. Le subes a la lumbra porque ya la he bajado. Y ahorita lo volteamos. Ok, vamos a pesar nuestro aguacate. Son 76 gramos de nuestro aguacate. Y pues se va a ver más o menos así. Vamos a los macros. Vamos a ver qué nos hace falta. Vamos a añadir alimentos en nuestra cena. Estamos comiendo dos huevos. Y vamos a añadir aguacate también. Aquí lo tenemos. Son 76 gramos de aguacate. Vamos a añadir una salchicha. Que la salchicha que yo uso es esta, Turkey Franks. Foster Farms. Entonces yo ya la tengo aquí añadida con sus macros. Vamos a ponerle una salchicha. Me gusta porque sube mucho la grasa. Y nos falta el pollo. El pollo. Vamos a ponerle aquí pollo cocido. Pollo cocido casero. 100 gramos. Vamos a poner este de aquí porque le quité la piel. Entonces fueron 70 gramos y 70 gramos. 140 gramos. 140. 140. 140 gramos. Vamos a ver cómo nos está yendo. Ah, y nos falta una cucharada de aceite. Aceite de coco. Aquí estás. Usamos una. Vamos a añadir. Perfecto. Miren cómo estamos. Estamos muy cercas. Bajos en carbohidratos. La proteína. Nos falta un poquito. De esa no me preocupo mucho. Y la grasa. Todavía nos falta algo de grasa que completar. Así ya está bien. Siendo sinceros, así ya está bien. Yo pudiera quedarme así. Pero si ustedes ven que es muy poquita comida. Tenemos 1584 calorías. Entonces estamos súper bien. Pudiéramos añadirle uno o dos huevos. Vamos a hacerle, obviamente yo lo haría como con huevos estrellados. Entonces si le ponemos dos huevos más. Dos huevos más con poquito aceite o mantequilla. Todavía estamos en la proteína y estamos en 1700 calorías. Pero yo no. Yo con esto voy a cenar. Entonces vamos a eliminar estos dos huevos. Dejamos presionado. Eliminar. Así voy a quedar. Si quisiera yo igual subir mi grasa. Podemos agarrar unas almendras. O algo así. Pero yo así me siento bien. Y ese es el total. De mi comida al día. 11 carbohidratos. 106 de proteína. Y 123 gramos de grasa. D kommando. Bien. покупó. Voy a estar poniendo el стало rámiden. Son. Gracias.